¿Qué novela? ¿Brasileña o mexicana? Vienen chinos, ustedes no han descansado nada. Vienen chinos, ustedes no han dormido. ¿Cómo? ¿Qué has hecho? No, han dormido mucho. ¿No han dormido? ¿Cómo estás jugando? Zorro, ¿qué tal la experiencia en el globo aerostático? Eh, bonito, bonito. Me hizo recordar momentos en carne de mi vida. En carne. A trabajar en el bar. ¿Y qué tal Mario al volante? Nada bien. En el bote. Se equivocó un poco, no más porque me tenía que llevar hacia el lado opuesto del viento. No midió el viento. Pero, no, son gajes de oficio. Pienso que por primera vez, creo que hemos pasado la prueba. Ah, ya. Corto, eh. Más panda que la verdad. Acá le salen todas las arrugas, a High Definition. Oye, tenga cuidado con esa cámara. Sale todo. Sale todo. Vamos, Yami Yami. Hola. ¿Qué tal el agua? Vamos al agua. El agua está rica. ¿Qué tal el primer actor? ¿El primer actor? Ahí, ahí, con sube. ¿El primer actor? ¿El primer actor? El primer actor. ¿De verdad? Vamos al agua.